Desde muy temprano de este viernes 29 de enero, dos ciudadanos inconformes dieron a conocer una queja por la aglomeración de personas que se presentó en un centro médico de la ciudad. Uno de los videos se muestra las grandes filas en la que se encuentra adultos mayores expuestos a un alto riesgo a contagiarse por el COVID-19. Aquí la aglomeración, por el amor de Dios, que hagan algo para evitar estas aglomeraciones. El COVID no ha pasado. Otro ciudadano perteneciente a este régimen de salud manifiesta que hay mucha demora para recibir la atención en citas médicas por parte de la entidad. Este es el problema que hay aquí, la aglomeración de gente, el desorden que hay con el celador porque no hacen las cosas bien, ni un sistema como tiene una GPS de sacar citas por internet para uno venir a la hora a poder autorizar. Se espera que las autoridades de salud puedan brindar control frente a esta problemática. La ciudadanía reitera que no es la primera vez en la que se presenta este tipo de situaciones.